En la Liga Colombiana ya son 263 partidos entre Nacional y Millonarios en toda la historia del fútbol colombiano. La superioridad es de Millonarios en victorias. Hay una diferencia de 22 ganados de los azules sobre los verdes. Son 78 victorias verdolagas por 100 de Millonarios, 85 empates. Nacional ha marcado 332 goles y los azules 393. En el Atanés Ugirardot se han jugado 131 partidos, 56 victorias para Nacional y 36 para Millonarios con 39 empates, 196 goles verdes y 169 azules. Se han disputado tres títulos entre los dos equipos. En el año 2000 Copa Merconorte 0-0 en Bogotá y 2-1 en Medellín. En 2013 Copa Colombia 2-2 en Bogotá y 1-0 en Medellín. El último la Superliga en 2018 0-0 en Bogotá y 2-1 en Medellín a favor de los Millonarios, dos finales a favor de Nacional y una a favor de Millonarios.